Esto es nuevo, esto es exclusivo, no te dicen. Ego musical, volumen 2 dice así. Le dicen, le dicen, le dicen. Julio Meléndez. Julio Meléndez. Dice así, el pío, pío, pío. Yo tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Ven, esta noche es de locura hasta la mañana. Y hoy un joven será, mamá. Hoy es poco, el tío, el tío, el tío, el tío, el tío, el tío. Yo tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Ven, esta noche es de locura hasta la mañana. Yo tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Ven, vas a pagar. Yo tengo la fórmula de bailar y de gozar. Así que échate pa' acá que esto se va a fumar. Yo tengo la fórmula de bailar y de gozar. Así que échate pa' acá que esto se va a fumar. Yo tengo la fórmula de bailar y de gozar. Así que échate pa' acá que esto se va a fumar. Yo tengo la fórmula de bailar y de gozar. Así que échate pa' acá que esto se va a fumar. Así que si tú me dejas de hacer, yo estoy solté. Baila conmigo y de de tu mano. Pégate, me quiero sentir tu piel. Deja, me da la pinta. Dítele. Dítele. Dítele, dítele, dítele. Dítele, 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 dítele. Dítele. Tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Ven, esta noche es de locura hasta la mañana. Oye, saludando a vos poquitico en Ciudadela. Mi compa Dalton, el barrio, el de T-Play, suéltalo. El pico. Mira, mira, yo tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Ven, esta noche es de locura hasta la mañana. Yo tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Ven, que esta noche es de locura hasta la mañana. Yo tengo la fórmula de bailar y de gozar, así que échate pa' acá que tú se va a pomar. Yo tengo la fórmula de bailar y de gozar, así que échate pa' acá que tú se va a pomar. Yo tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Ven, que esta noche es de locura hasta la mañana. Yo tengo la fórmula que tú necesitas, mamá. Que en la noche quiero poder Ah, joder, espera Yo, 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 yo Ya estás conmigo, ya sabes, ya sabes Qué que has sentido, ya sabes Qué que has sentido, ya sabes Vamos a la pinta Hey, hey, hey Véngase, no vas a hacer Follow a la pinta Como un escenario Suego, como igual a la mano Es un escenario Algo alcohó residential Algo alcohó musical Que listo, el Big Boy Vamos a enganchar Vamos a nombrarse Los gistos ¡Esto es musical!